El último debate presidencial presentado este lunes a través de Anatel dejó en evidencia que Chile se enfrenta no solo a una izquierda que quiere destruir al país, sino también a un sector oficialista que tratando de subirse al tren populista trata de mimetizarse, no con lo que es mejor, sino con lo que genera más aplausos de la galería. Bienvenidos a una nueva entrega del Baqueano Central. Mi nombre es Catalina Igor y hoy volvemos con la más reciente información. Una dura escena es la que atraviesa Sebastián Sichel, luego de dar las últimas señales del sector que representa. Una izquierda con tendencia centrista, pero absolutamente intolerable, porque en sus palabras no hay nada de oficialismo, nada de derecha, nada ni siquiera de centro. Y más aún, inclusive candidatos de algunos sectores más recatados de la izquierda parecen tener más sensatez que el mismo candidato de la lista de Chile Vamos. Piñera 2, decían algunos, pero ni el mismísimo presidente de la República se atrevió a tanto en tan poco. Hoy Sebastián Sichel pasó a demostrar lo que está dispuesto a hacer este sector oculto de la izquierda, que se disfraza de tonalidades oficialistas para seguir en el poder. Lo más sensato para el candidato hubiese sido, sin duda alguna, haber seguido la línea de la Unión, de comprometer a los sectores más abandonados de Chile que no confía en la política y los de la derecha más duras y unir fuerzas, por él o por el otro. Pero hoy sí se le ha dejado demostrado no tan solo su intolerancia y falta de liderazgo, sino que algo más grave aún. Y es que sus ideas no solo se oponen a las que pueda tener José Antonio Kast, sino que se alinean con las de la izquierda, y peor aún, con el lado más radical de ese sector. Porque no basta con alinear a un sector a punta de amenazas. Suscríbete a nuestro canal, síguenos en redes sociales y activa la campana de notificaciones. No basta con un llamamos a los ministros a votar en contra o les pido rechazar esta indicación y amenazar con el cese de aportes a quienes hagan lo contrario. No, lo que se necesita es la mira puesta al frente con el objetivo claro y los adversarios a un costado. Presentes, claro, pero controlados. Porque el primer acto de intolerancia de una persona no es decir yo tengo un amigo gay. No, el primer acto de intolerancia es apuntar al otro como intolerante sin querer entender el trasfondo de las palabras. Y el primer acto de amor por una mujer no es tener un ministerio exclusivo para ellas, que lo único que hace es generar millonarios gastos públicos pagados con impuestos, sino que defenderlas de las burocracias de este Estado, tan grande que se promueve con la infinidad de ministerios. Esta fue una nueva entrega del Baqueano Central. Si te gustó, activa la campana de notificaciones, síguenos en nuestro canal y suscríbete a nuestras redes sociales. Así estarás apoyando al periodismo libre para traerte cada día la información más precisa.